hola amigos como estan regresamos con otro nuevo vídeo pues aquí estamos viendo cómo se mantiene shiba inu que parece que es una una altcoin o mejor dicho una stablecoin porque se ha mantenido todavía entre este precio entre los 5 ceros con 7 6 7 7 7 5 que no pasa de ahí hoy día en las últimas 24 horas en este momento estamos viendo todavía que se mantiene en verde con 0.73 por ciento su marca todavía 0.74 por ciento con marca de 4.4 billones de dólares vemos también que el volumen el volumen ha también bajado un poquito con 2.93 por ciento con un volumen de 96 millones de dólares miren aquí mismo estamos viendo todavía que la moneda todavía se mantiene y mantiene esos precios bajos para todas las personas que quiera incrementar su posición todavía es una buena oportunidad para incrementar esa posición 100 dólares hoy día te daría 13.1 millón de monedas de shiba inu para detener a largo plazo que no está nada mal verdad cuando ustedes siguen deteniendo cuando ustedes siguen aprovechando el mercado bajista para poder incrementar y acumular más monedas en sus carteras bueno dejemos al comentario de aquí abajo aquí estamos viendo que tuvimos una mínima de 75 59 que fue el día de ayer aquí mismo que un volumen de 99.3 millones de dólares aquí tuvimos también un volumen de 100 millones pero estaba arriba que ahí entró también otros par de millones de dólares de volumen y subió hasta los 77 0 5 luego vuelve a bajar vuelve a subir tuvimos estos puntos aquí mismo de que ha tratado pues de mantenerse también tuvimos esas mínimas de 75 aquí tuvimos 75 otra vez 75 72 75 con 75 acá tuvimos pues luz verde pasando ya ese 75 llegando a los 76 y luego se ha mantenido todavía que llegamos otra vez casi casi llegando a los 77 76 4 y luego aquí se mantiene todavía ahí con ese precio muchos de ustedes están diciendo pero qué está pasando porque la moneda no ha podido a subir o o subir de precio bueno pues todo dependiendo también lo que esté haciendo los los holders si tú eres inversionistas que estás deteniendo a largo plazo pues solamente detenga a largo plazo ya que muchos de ustedes no quieren detener esos largos plazos para poder ver esas ganancias si tú eres hay inversionistas de shiba inu desde junio vamos a ir rápidamente aquí como se ve en la gráfica ya desde junio hasta ahorita más o menos que hasta ahorita vemos aquí que tuvimos mínimas de 65 precios más más barato que todavía tenía un volumen de 67 millones de dólares tuvimos la máxima aquí casi llegando a los a cuatro ceros con 11 que tuvimos más o menos por aquí esa esa subida en los últimos siete días pues la moneda todavía se ha mantenido en ese precio más o menos aunque sí tuvimos una mínima también aquí que llegamos hasta los vamos a ver aquí una de las mínimas que tuvimos aquí 74 que fue el 4 de septiembre luego por aquí todavía se ha mantenido pero lo más importante es lo más importante es que las personas sigan todavía ahí bien fuerte con su inversión si tú quieres acumular más monedas aprovechando estos precios pues adelante ahí está aprovechala ya que shiba inu pues está en la mayoría de los exchange para que tú lo puedas adquirir y puedas incrementar esa posición todavía tenemos 589 trillones de monedas que hay en circulación que son bastante todavía pero tan siquiera no estamos en él en un cuatrillón de monedas ahorita mismo estamos viendo que el volumen ha bajado 3% hasta ahorita 96 millones de dólares pero todavía se mantiene con el precio de los cinco ceros con 76 que lo que crees tú yo creo que para este fin de semana posiblemente podríamos estar pasando este 76 y estar en un nivel de los 8 tal vez dependiendo como vaya surgiendo las noticias todo lo que vaya a pasar con shiba inu aquí estamos viendo la análisis de shiba inu que es mejor inversión que bitcoin supuestamente sobre floreo un sí o que cruz que ahí estuvo dando un análisis que si va y no es mejor inversión que bitcoin a acuerdo con con que group sí o así que haz tu propia tu propia investigación si tú crees que si va y no no es para ti entonces pues no te montes en el barco no las compres y si tienes lleva y no pues salte del barco de una vez y si tienes menos de lo que tú invertir es ahorita mismo pues hace esas decisiones si no quieres estar en el proyecto de shiba inu pues ahí mismo a tus decisiones a decisiones que tú estás haciendo lo estás haciendo tú solita nadie está diciendo que que vende vende tus monedas que ya salte del barco o sigue comprando más para que te hagas rico no no yo les digo solamente que el mercado está abajo los que tengan los que tengan suficiente dinero o algo para poder incrementar esa posición si eso es lo que quieren hacer esos precios son bien bueno porque estamos a un precio más bajo así que aprovechen amigos como siempre les digo estos vídeos son solamente vídeo entretenimiento y no son consejos financieros hagan su propia investigación e inviertan a su propio riesgo hoy también o si barrio pues se va a en vivo otra vez aquí en el público con lucy acordando también para los followers que les invitan para que así empiezan a construir y ahí a hacer cosas con si barrio ya que si barren con slide for publics otra vez si me en verse es pero viene aquí con muchas cosas así que hasta ahorita todavía está entre los 1.1 millón de carteras y más de 1.2 millones de transacciones así que vamos a ver qué pasa con todo eso pero si va y no el precio ahorita pues vemos que estamos todavía con cinco ceros con siete seis y también otro exchange va a estar listando a tierra clase vamos a esperar también en el próximo vídeo vamos a hablar de eso regresamos dentro de un ratito